Hola, bien, yo soy Juan Pedro Valvera y soy maestro, psicopedagogo y me dedico a la formación al profesorado en nuevas tecnologías aplicadas a la deducción. En concreto en estos momentos estamos con una formación extensa, lo que sería el uso de las tabletas digitales y en concreto vamos a dedicar la presentación al sistema operativo de Android. Esto no quiere decir que no haya algún tipo de dispositivo, una aplicación que pueda funcionar en el sistema Apple. Funciona perfectamente, pero sobre todo lo vamos a basar en Android. Y lo primero que vamos a ver es que... Lo primero que necesitamos es que vamos a hacer un seguimiento de la presentación que sea práctico. ¿Vale? Vamos a intentar utilizar... No tenemos las tabletas, alguno lleva unas tabletas, pero vamos a intentar que con vuestros dispositivos móviles, todos los que tengan Android, podamos ir haciendo un seguimiento en paralelo y aplicando la tecnología a la vez. ¿Vale? O sea que no sé que esto es simplemente una mera charla, sino que nos podamos llevar alguna aplicación al colegio para poderla utilizar. ¿Vale? Muy bien, la tableta... Ya hemos... Se ha hecho una presentación un poco de lo que sería la tableta Homebook y después de mi presentación será ya una explicación mucho más extensa. En primer lugar, para seguir la presentación, esta presentación está hecha, como muchos de ustedes saben, en un formato que es el formato precio. Formato precio de presentación. Un formato que yo recomiendo, encarecidamente, a los profesores para que lo utilicen en sus clases. Porque este formato es un formato que sería como una exposición que utiliza lo que serían los mapas conceptuales. Sería un mapa conceptual aplicado a la presentación. Cosa que, desde el punto de vista, y aún me sitúo en el punto de vista pedagógico, considero muy interesante. Por lo tanto, para seguirla necesitaremos, evidentemente, Prezi. Y tenemos la gran suerte que hace aproximadamente un mes Prezi ya ha salido al mercado en forma gratuita para dispositivos a nivel. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer sería tener descargada nuestra aplicación de Prezi en nuestro dispositivo. Y funciona perfectamente en el móvil. Es decir, lo podéis seguir la presentación desde vuestro móvil. Claro, para esto, también necesitamos, y ya vamos a empezar con más aplicaciones, con los códigos QR. Necesitamos ya los códigos QR de realidad aumentada. Por lo tanto, lo primero que necesito que os descarguéis, los que ya lo tengáis, ya tengáis un lector de código QR, ya no se hace falta. Pero quien no tenga un lector de código QR, empezaremos descargándonos QR. Por ejemplo, dentro de Android o dentro de Apple, el dispositivo que queráis para poder capturar los distintos códigos QR que voy a mostraros en la pantalla. ¿Vale? Si ya lo tenéis, perfecto. Disponemos todos de lector de código QR o nos lo vamos descargando mientras. ¿Vale? Cuando ya tengamos el lector de códigos QR, lo digo también porque una vez tengamos el lector de códigos QR, como la presentación estarán abierto, siempre lo podéis acceder cuando queráis. Y así es mucho más sencillo que podáis capturar cada una de las aplicaciones que vamos a ver. Como no, cuando ya tenemos un lector de códigos QR, ahora ya podemos empezar a tener nuestro generador de código QR en nuestra tableta o dispositivo móvil. Uno de los más comunes que suelen utilizar es el QR Code Generator que funciona bastante, bastante bien. Por lo tanto, este sería un dispositivo que también sería muy interesante que tuviéramos en nuestros apps, vamos a decir, en nuestro apartado de herramientas cotidiano. Si ya disponemos de nuestro lector de lector de código QR, simplemente enfocando a este código, tendríamos en nuestro dispositivo precio. Me espera un momentito, así lo podéis capturar. Decidme si se captura bien, ¿eh? Bien. Y ahora tenemos una muy buena imagen con el proyector y por lo tanto no creo que haya ningún tipo de problema. ¿Demasiada luz? ¿Podemos bajarla un poquito? ¿La luz? A ver si ahora, ahora ya lo reflejará todo el mundo. Vamos teniendo precio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Va apareciendo? Vale, a todas formas, si no os aparecen, no os preocupéis porque ya podéis tener luego la presentación y capturarlo directamente. Y si no, vais a Google Play y le dais a Prezi y os lo descargáis, ¿vale? Muy bien. Y ahora ya empezamos con lo que salía verdaderamente teniendo estos dispositivos con la presentación. Cuando nos planteamos qué dispositivos serían necesarios tenerlos en la aula y cuáles serían los más convenientes que tuviera que utilizar nuestro alumnado, yo lo he enfocado desde tres puntos de vista. Tres puntos de vista que me basado en lo que serían los llamados entornos personales de aprendizaje. Un entorno personal de aprendizaje, y tenemos un profesor en la Universitat, John I de Castellón, que Jordi Adele, que principalmente basa su formato de aprendizaje en saber buscar la información, guardar la información y transmitir la información. Estos tres pilares son fundamentales en lo que serían los entornos personales de aprendizaje. Y hoy en día nosotros, yo como formador, estamos impartiendo bastantes cursos al profesorado en entorno personal de aprendizaje. El entorno personal de aprendizaje es importante no sólo por tener que buscar la información, guardar la información, etcétera, sino que llega un momento en que cuando ya tengo configurado mi entorno personal de aprendizaje, soy capaz de acceder a la información, es decir, a formarme, sin necesidad de tener que ir a buscar los contenidos. Eso lo iremos viendo a medida que se vaya desarrollando la presentación. Uno de las apps que considero imprescindibles para formar un buen entorno personal de aprendizaje sería Simbaloo. ¿Muchos de ustedes utilizan Simbaloo? ¿No? Pues sería muy conveniente que lo incorporaran a su escritorio. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar en nuestro ordenador de sobemesa, en nuestro ordenador portátil, en nuestra tablet o en nuestro móvil. Por lo tanto, Simbaloo también lo podríamos tener en la tablet para que todos los alumnos tuvieran organizado un escritorio con aquellas aplicaciones de uso más comunes. Y no tendríamos que ir cada vez al navegador a buscar aquello que necesitamos. Por lo tanto, yo creo que es interesante que lo tengamos en nuestra tableta. La pantalla de Simbaloo tiene este formato y cada una de estas pantallas se llama webmix. Sería un webmix. Nosotros podemos ir accediendo, podemos ir formando nuestro entorno personal de aprendizaje o nuestro webmix según queramos. Vamos añadiendo los bloques a nuestro interés. La ventaja que tiene, aparte de Simbaloo, de que creemos nuestro entorno personal de aprendizaje, es que podemos acceder a aquellos webmix que han hecho otros profesores en cualquier sitio. Y por lo tanto, si soy un profesor de matemáticas, lo que haría sería acceder a buscar un webmix de matemáticas y simplemente importar ese webmix. Con lo cual, el trabajo ya lo tendría hecho porque todos los bloques y todas estas aplicaciones, lo único que tendría que ir es pinchando y aquella que más me interesara la podría llevar, la podría importar a mi webmix particular, personal, o simplemente dejarla en una pestaña aquí arriba en la que tendría el webmix del profesor. Aparte de Simbaloo, también tiene un apartado muy interesante, que es el de la formación. Es decir, Simbaloo, en su página web, tiene la formación propia, el profesor la puede realizar y hasta incluso te puede sacar el certificado de Simbaloo, de formación en Simbaloo. Bien, aquí os dejo, en cada una de las apps he incluido un vídeo, para que lo podáis ver tranquilamente y podáis ver cuál es su utilidad. Una vez visto Simbaloo, pasaríamos a, aquí tenéis que poder estar, este sería el QR de Simbaloo, para que lo podáis descargar en vuestra tablet y ya lo tenéis directamente para poderlo modificar. Yo siempre recomiendo que todas las modificaciones que se hagan en Simbaloo, es decir, de los blogs, de cada uno de los blogs que queramos importar a nuestro Simbaloo particular, no lo realicéis dentro de la tablet, sino que lo realicéis en el ordenador. Simplemente por una cuestión de comodidad, porque se trabaja mucho mejor. Y una vez ya lo tengamos todo reunido, a la hora de trabajar, simplemente trabajamos en la tableta, lo tenemos ahí todo reunido y funciona perfectamente. Se captura bien, ¿no? Muy bien. Entonces ahora ya vamos a pasar a qué sería nuestro entorno personal de aprendizaje. Y aquí tenemos que hacer un poco de reflexión, de introspección personal, porque, claro, aquí esta persona tiene su propio entorno personal de aprendizaje. O sea, utiliza todas estas herramientas. Claro, ¿sería necesario que las utilizara todas? No. Ni mucho menos. Un entorno personal de aprendizaje se tiene que ir formando poco a poco. ¿Sí? Es una cuestión de tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, utilizo el Google Drive, utilizo Simbaloo, utilizo Precie, pues utilizaría tres o cuatro herramientas de aquí. Si lo que suelo utilizar es Gmail, pues tengo Gmail, utilizo Skype, vale, pues perfecto. Pero siempre tengo que saber que puedo ir haciendo mi entorno personal de aprendizaje cada vez mayor. Y cuanto más rico sea, mejor será porque mi formación ya no dependerá única y exclusivamente de ir a buscarla, sino que me llegará a mí por otras vías. Entonces, vamos a centrarnos primero en el primer pilar que es el que he comentado en primer lugar, que sería el de buscar información. Cuando tenemos buscar información, aquí tenemos siempre los clásicos. Es decir, ¿dónde buscamos información? En Google. Pero Google es un monstruo, tiene mucha información, pero tiene una pequeña desventaja cuando lo buscamos directamente en un navegador. Que es que toda aquella información que es la que buscamos es la que vemos en la primera pantalla. Y eso, pues claro, se queda un poco limitado a toda la información que podríamos llegar a tener. Por lo tanto, pasaríamos a un pasito más, que sería el Google Académico. Google Académico es muy interesante que lo introduzcamos a nuestros alumnos, o sea, que lo tengan como app, para que puedan acceder a información, podemos decir, de un poquitín más de calidad, o hasta incluso nosotros como profesionales, si hacemos algún tipo de artículo de investigación científica, es interesante que utilicemos Google Académico porque accederemos a una información de mucha más calidad, mucho más contrastada, y aparte, siempre tenemos que recordar que tenemos el apartado de las citaciones. Y Google Académico nos proporciona la citación en el formato normal, que se suele utilizar, el formato appa, directamente. Pues ya pasamos, aquí tenemos el vídeo también de Google Académico, y pasaríamos ya a Google Alertas. ¿Cuántos de nosotros utilizamos Google Alertas? Google Alertas es un servicio que tiene Google que lo que nos proporciona es poderle poner una alerta a Google para que esté buscando continuamente esa información sin que nosotros estemos delante del ordenador. Es decir, si sale un tweet hace 5 minutos, yo le he dicho que me gusta la información y ese tweet es interesante, me aparecerá, y cuando yo abra el ordenador, hasta que no le quite la alerta, estará mandándome alertas continuamente de toda aquella información que se vaya buscando. Por lo tanto, es mucho más interesante porque ya no depende de que esté yo delante del ordenador para buscar la información. Aquí tenemos el vídeo que explica cómo acceder y utilizar el Google Alertas. Hay otros dispositivos que son de descarga online, como se llama Field Raider, no sé si se lo conocen ustedes, Field Raider 3, que ese es un dispositivo que tú lo descargas y es lo que suelen llamar en estos momentos metabuscadores. El metabuscador está buscando información continuamente siempre y cuando tú no le quites la alerta. Con lo cual, claro, yo voy a ser un experto en aquella información que yo busque porque siempre va a estar buscando la información del último momento y sin necesidad de tener que estar delante del ordenador. Una de estas aplicaciones es conveniente que nosotros las utilicemos porque, claro, cuando hablamos con nuestros alumnos y les decimos que busquen y hagan trabajos, etc. Cuando le estamos pidiendo que busquen información, no solo se va a limitar a la información que todos buscan, que es lo que nos llega a nuestros trabajos. El 90% de los trabajos es la repetición de la misma información porque siempre están buscando en un único canal. Entonces, nosotros le ofrecemos una gama de posibilidades mucho más amplia. Y ahora seguimos un poquito más. Ahora vamos a buscar, vamos a ver lo que serían los lectores de RSS. Es decir, yo lo que hago es hacerme un suscriptor en una página web determinada para que esté buscándome la información. Uno de los lectores, el G Raider, es un lector también de Android que, si se lo descargan, tiene unas funcionalidades, vamos, bárbaras. Yo estuve probando, está la versión de prueba, que funciona muy bien, pero al final como el precio no era excesivo y así me evitaba un poco todo lo que son los banners de publicidad, pasé al... Tienen un código QR, pues lo quiero descargar aquí. Pues como era un precio, no sé si estaba por 2.49 o por ahí, euros, decidí pasarme a la versión Pro. La versión Pro funciona mucho mejor, tiene más aplicaciones, pero quiero decir, simplemente con la versión normal funciona muy, muy bien. ¿Lo veis? ¿Se captura? Vale. Vale, pues aquí tenemos también el vídeo, no lo voy a poner porque si no se alargaría mucho la presentación. Y pasaríamos a, esta sería la versión Pro, y ya pasaremos al Fitly. Fitly también es una aplicación para tableta, pero que tiene una particularidad, es decir, que yo lo puedo tener también en un ordenador. Por ejemplo, una vez lo tengo descargado, me aparecería mi icono en la parte superior derecha, con lo cual tendría sincronizados todos mis dispositivos. Es decir, en el momento yo de crear una alerta en un ordenador, toda aquella información que me buscara me aparecería en mi móvil o en mi tableta. Con lo cual, sería mucha más información que tendría. Es decir, todo lo que estamos viendo son aplicaciones y canales para que me esté llegando información en modo real, independientemente de lo que estoy haciendo. El Fitly, yo la considero una de las buenas, buenas aplicaciones que hay que tener en cuenta. Tanto Fitly como la que vamos a ver ahora en nuestro mundo. Freeboard. Igual, ustedes conocen un poquitín más Freeboard que Fitly, pero las dos van en el mismo sentido. Freeboard, la ventaja que tiene es que, cuando aparece la información, aparece en formato como si fuera un formato revista. Entonces, la visualización es muy interesante. Sigue el mismo formato. Es decir, busco, o sea, me registro en Fitly o me registro en Freeboard. El registro es gratuito y lo único que tengo que hacer es crearle suscripciones. Es decir, yo me suscribo aquí y le digo, quiero que me busques información sobre este tema determinado. Y mientras tú le quites la alerta de la información, él estará buscando, buscando información de última hora. Y claro, ahora hemos estado viendo todo lo que serían formatos de lectura. De leer, información de lectura. Pero no podemos obviar aquellos formatos y nuestros alumnos se manejan muy bien en los formatos audiovisuales. Cuando entramos en los formatos audiovisuales, es lo que se llaman podcast. Los podcast ahora se están utilizando muchísimo dentro del mundo de la educación. Una de las aplicaciones que considero interesantes para utilizar el podcast es iVoox. iVoox lo que nos permite es acceder a información en formato oral, pero que son como grabaciones. Por ejemplo, son grabaciones de radio, son grabaciones que se han hecho en un colegio. Y entonces nosotros lo que hacemos es hacerle una búsqueda para que nos busque toda esa información que está en formato audio. Esa información, una vez la encuentran, la podemos escuchar online o bien podemos hacer una descarga. Y ahí sería lo interesante. Nosotros podemos descargar esta información y cuando llegamos al alumno, llegamos a la clase, podemos ese tema que estamos trabajando, que nosotros hemos encontrado en formato audio, presentárselo. Y entonces, claro, nuestra clase se va a enriquecer muchísimo más. Porque vamos a estar ofreciéndoles información en un formato radio, por ejemplo, que hemos encontrado, y por lo tanto ese tema para ellos va a ser mucho más motivador. La forma más fácil de estar al día en Educación y Tipos. Y aquí explica un poco el podcast cómo funciona. Soundcloud funciona, va en la misma línea que iVox. He puesto dos. Pero una de las ventajas que tiene Soundcloud es que podemos hacer grabaciones nosotros mismos. Entonces, claro, estamos en el aula, profesores de inglés, profesores de lengua, etc. O hasta incluso podemos hacer grabaciones y ocho grabaciones para que los alumnos vean cuando interrumpen en clase cómo organizar debates. Entonces lo que hago es, se coge el móvil, simplemente móvil, se pone en medio de la conversación y empiezan a hablar. Luego toda esa grabación, una vez se guarda, se les muestra. Dice, ¿estáis viendo cuando habláis? ¿Veis cuando lo interrumpís? ¿Veis qué problemas tenéis al hablar? Entonces, claro, esto es una buena herramienta para utilizar en el aula. O hasta incluso en las clases de inglés. En las clases de inglés se está impartiendo un tema en concreto. Entonces se puede ver, por ejemplo, la edición que ha tenido el niño desde el principio del curso, final del trimestre o al final del curso. O en varios años sucesivos. Porque se van haciendo las grabaciones y todas esas grabaciones se van guardando. ¿Vale? Había colegios que tenían emisiones de radio. Entonces las emisiones de radio tenían bastantes problemas de licencias, eran bastante caras de mantener, etc. Y solucionaron este problema cuando querían hacer emisiones de radio por medio de grabaciones en SoundCloud. Por ejemplo, hacían la grabación de radio, luego se colgaba directamente y todos aquellos que quisieran acceder, padres, etc., podrían acceder directamente a la grabación. Y se evitaron todo este tipo de problemas. Muy bien. Seguiríamos... Evidentemente no podemos dejar YouTube. YouTube como herramienta es muy interesante. Pero claro, si nos vamos al YouTube en general, no vamos a encontrar tantos vídeos interesantes ya dentro de lo que sería el apartado educativo como en YouTube Educación. En YouTube Educación, si realizamos una búsqueda, encontraremos muchos vídeos que podremos utilizar en nuestras clases. Por lo tanto, yo considero que sería una herramienta que no debemos de dejar al margen. Y ahora ya pasaríamos a... Tenemos ese margen de información. Hemos visto muchos canales donde buscar la información. Pero claro, tendremos que guardar esa información. Eso es un apartado importante que también es muy interesante que los alumnos lo tienen. Tenemos los clásicos. Los que todos conocemos. Todos tenemos nuestro Google Drive, que es una aplicación de Gmail en la que tenemos nuestro disco duro. Nuestro disco duro virtual. Y en ese disco duro virtual podemos guardar toda nuestra información, podemos compartirla, etc. Este no me alargaría mucho más porque la aplicación evidentemente también la tenemos en la tableta. Todo lo que estoy hablando, todas son aplicaciones para tableta, pero que claro, tenemos nuestro soporte en el ordenador. Y como no, Dropbox. Dropbox también lo tenemos en nuestro móvil. Este espacio de sincronización es muy interesante que todos los alumnos lo tienen. Pero uno que ya no se conoce tanto es Evernote. Evernote ya es un dispositivo, claro, porque no se conoce tanto porque no está directamente relacionado con guardar información como PDFs, etc. ¿Vale? Porque muchos de ustedes utilizan Evernote. ¿Alguno? 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 Vale. Muy bien. Lo digo porque Evernote, en el momento en que se empieza a utilizar, funciona muy bien porque principalmente lo que hace es capturar URLs. Es decir, direcciones de correo. Bueno, direcciones de páginas web. Cuando yo estoy buscando información, buscando información continuamente, llega un momento que toda esa información y esas páginas web que son interesantes, las tengo que guardar en algún sitio. Y lo complicado yo no sería guardarlas, porque a lo mejor las podemos guardar en un documento de Word o en favoritos, cosa que no aconsejo, porque al final nunca se encuentra. La cuestión es tener un dispositivo, como es Evernote, que lo que hace es que tienes un, yo lo llamo el elefantito porque es esta cabeza de elefante, es la que al final, esta cabeza de elefante, también, evidentemente, si lo capturáis o código QR lo tendréis en la tableta. Lo que hace es que cuando encuentras una dirección que es interesante, pinchas en el elefantito de la parte superior derecha y lo que hace es guardarte esa página web en aquel lugar donde tú le hayas abierto la carpeta previamente en Evernote. Es decir, Evernote es un almacén en el que te guardas todas las URLs directamente. Con lo cual, ya no se pierden. Y las tienes todas guardaditas en carpetas. Claro, esa información es muy interesante porque a lo mejor encuentro 10 direcciones. Pero esas 10 direcciones, ahora en este momento no las voy a utilizar. Pero siempre pasa que al cabo de dos meses viene un compañero, una compañera aquí y dice, oye, esta información no la tengo yo, pero ¿dónde la tengo? Entonces es muy sencillo porque abre ese Evernote y está ahí. Está ahí. Y otra cosa interesante que tiene es que una vez la tienes abierta, esta sería la aplicación. Entonces aquí estarían todas las libretas, todas las carpetas que yo me voy abriendo. Y lo interesante es que todas estas notas, cuando yo pincho, se me abre aquí y se ve la página web. Es decir, un trozo de página web. Claro, con eso tengo mucha más información, porque es una información visual. Pero encima, si yo quiero saber qué es lo que hay aquí, vuelvo a pinchar aquí dentro y entonces se me abre aquí un trozo de la página web. Con lo cual ya sé qué página web es. Y si esa página web, en la que ya realmente quiero, ya pincho aquí arriba y se me abre en el escritor. ¿Vale? ¿Vale? Pero hay más. Si yo quisiera introducir dentro de cada una de estas carpetas información en PDF, simplemente lo único que tengo que hacer es coger el PDF, arrastrarlo y colocarlo dentro de cada una de las carpetas. Con lo cual tendría todas las URLs relacionadas que fueran interesantes sobre ese tema, más todos aquellos PDFs, etcétera, que quisiera introducir dentro de una carpeta. ¿Vale? Entonces es un almacén, es un almacén que tiene, vamos a decir, un potencial mayor que Dropbox o Google Drive, porque lo importante es que puedo capturar todas las URLs directamente y guardarlas sin perder ninguno. ¿Vale? No hay que decir que puedo compartir todas aquellas carpetas que yo tenga, puedo compartirlas con mis compañeros, puedo enviarlas por los distintos medios, por Gmail, etcétera, para compartir toda mi información. ¿Vale? Y ahora tenemos una aplicación, no sé si la conocen, que se llama Socrative. ¿Vale? Socrative para mí es una aplicación muy interesante porque me permite tener interactividad con el alumno, aquello que nosotros queremos de la interactividad rápida y real dentro del alumno. ¿Vale? Me voy a detener un poco en este código QR y quisiera que se lo descargara en su dispositivo Google, porque vamos a hacer una pequeña prueba. Lo que nos permite Socrative es que yo pueda hacer preguntas, lanzar preguntas inmediatas y tener respuestas inmediatas en el alumno. Y generar en una hoja Excel toda aquella información que se ha realizado. Un segundo, porque voy a coger el móvil y cuando ya la tengan capturada y ya la tengan descargada en su móvil, se coge bien, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando ya la vayan teniendo ustedes, les daré un número que será el número de aula. Es decir, mi número que yo les proporciono para hacer las preguntas. ¿Quieren que bajamos un poco la luz? ¿No se cogerían? ¿Alguno lo han capturado? Sí, vale. Cuando ya lo tengan, pinchan en entrar, entrarán como estudiantes. Y les voy a dar un número que será el 308721. ¿A que les pida un número de...? 308721. ¿Sí? Vale. Evidentemente, luego les diré que se descarguen la aplicación de eShift, ¿no? Para que tengan las dos y puedan utilizarlas en el aula. Bien, ya van apareciendo. Ya tengo seis alumnos. Luego tenemos un premio al primero que se haya incorporado. 7 alumnos. Va subiendo. 7 alumnos. ¿Vale? Y... Ahora... Vamos a ver si les aparece una pregunta. ¿Les ha aparecido una pregunta? Pues vale, ya la podéis responder. ¿Vale? ¿Vale? Ahora tengo en estos momentos... Tengo 12. Ya tengo la anterior... ¿Vale? Sí... ¿308721? ¿308721? ¿308721? Sí. ¿Sí? 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 ¿Se ha lanzado otra pregunta? No, estáis en la misma todavía, ¿no? Vale, pues entonces a mí lo que hace es llegarme toda esta información. Vamos a mostrar aquí, pero yo tengo 17 alumnos que están directamente aquí. Entonces me llega toda la información de la pregunta, me pregunta si lo que hicieron era la liga, la liga, creo que se ha llegado, ¿no? Entonces me llega a mí toda la información y se me descarga directamente el Nextel. Entonces yo, claro, lo puedo compartir con todo el alumno. Por eso considero que es interesante que la tengáis. Os voy a dar también para que... Esta sería la que tendríais que tener vosotros para poder hacer las preguntas. Vale, profesor. Capturadla del profesor y así la tenéis ya directamente y la podéis utilizar en el grado 1. ¿Vale? ¿Ya la tenemos? ¿Tení la del profesor? ¿Sí? Si ya tenéis el profesor, así ya la podéis utilizar. Os dirá, a lo mejor, que registréis para que tengáis vuestro número de alumno. Bueno, tampoco tenéis ningún problema si no la podéis capturar ahora, porque como la tenéis en la presentación, la capturáis con el grado. Bien, seguimos. Ahora tenemos Pinterest. Pinterest es una aplicación muy interesante también para utilizar en el aula porque nuestra aula ahora se va a convertir... Todas las paredes del aula se van a convertir en un gigantesco mural en el que vamos a colgar toda aquella información que nosotros consideremos interesante. Es decir, Pinterest lo que nos va a permitir es que toda esa información que trabajamos en el aula, que encontramos en las páginas web, que ahora ya no funciona, diremos a nivel de papel, podamos ir creando una serie de tableros en las que vamos a ir colgando toda esta información. Esta información se llaman pines. Los que utilizan Pinterest, cuando crean un tema que es interesante, encuentran esa información y hacen un pin. Cuando se guardan ese pin, todas aquellas personas que se agregan al tablero, porque lo consideran interesante, le dicen, oye, mira, quiero agregarme tu tablero porque tienes pins que son buenos. Vale, pues te agregas al tablero. Pero tiene la contrapartida que cuando esa persona hace pins, también le llegan a la persona que había creado el tablero diciéndole, oye, tu compañero ha hecho un pin interesante. ¿Te gusta? Sí. Y entonces lo puedes agregar a tu propio tablero. Es decir, es como si dijéramos, yo creo pins interesantes, pero también me llegan pins interesantes de otras personas. Entonces habría un feedback en este tipo de información. Pero sobre todo lo importante es que es muy, muy, muy visual. Es muy visual. Y a lo mejor no le gusta muchísimo el tema de utilizar pins. Bien. Y tan importante es todo esto como transmitir la información. Y este es un apartado en el que siempre nos quedamos un poco cortos. Porque pensamos que, o sea, todavía tenemos un poco la cultura de ser consumidores de información, ¿vale? Pero no productores de información. Y esto no quiere decir que no produzcamos información. Que sí que la producimos. Sino que lo que no hacemos es transmitirlo. ¿Cuántos trabajos se han hecho en el aula? ¿Cuántas herramientas web hemos utilizado que se han quedado aparcadas con toda esa información que hemos obtenido de nuestro alumnado? Y todo eso, lo único que tendríamos que haber hecho es haber hecho una transmisión. Es decir, haberlo lanzado al exterior para que lo vieran otros alumnos o otro profesorado. Lo que parece que pensamos que esto no tiene ninguna importancia. Pero sí que tiene una gran importancia porque de momento yo lanzo la información y la leo a otro profesor. Ese otro profesor también está trabajando ese tema y entonces te envía otra información. Por lo tanto, solo con esa dualidad de yo envío la información y recibo la información, estoy enriqueciendo mi entorno personal de aprendizaje, evidentemente. Y también la de mis alumnos, porque hasta incluso podría estar en contacto con trabajos que hacen en Galicia, que hacen en Barcelona, etc. Porque están trabajando el mismo tema que yo. Pero eso yo no lo sé. Yo no lo sé porque yo no lanzo la información al exterior. Evidentemente, uno de los formatos para lanzar la información al exterior estrella, para mí sería Prezi. Prezi, en su modalidad gratuita, lo que tiene es que todas las presentaciones que nosotros hacemos se quedan colgadas y están abiertas. Por lo tanto, mientras nosotros no paguemos, Prezi está abierto. ¿Eso tiene una ventaja? Sí, tiene una ventaja y tiene una desventaja. En primer lugar, porque lo puede ver toda la gente, que si yo quiero que la vea, es interesante porque ya me está dando una plataforma. Una plataforma para yo mostrar todo mi trabajo y si no quiero, pues evidentemente lo pago y está ahí, se le queda reducido a mi ámbito. Pero Prezi es muy interesante que lo utilice el alumnado y que lo utilice para hacer presentaciones, trabajos, etc. Sobre todo porque funciona como un mapa conceptual, como veremos en otra aplicación. Twitter. ¿Cuántos profesores de aquí tenemos Twitter? ¿Vale? Pues, bastantes. Deberíamos de tenerlo todos. No hablo de Facebook, pero Twitter sí. Twitter es una herramienta que por sus especiales características, lo que me permite es que en 130 caracteres, yo tenga que dar toda aquella información que considero interesante. Entonces diríamos, bueno, si hago un tuit, ¿qué más da que haga un tuit que haga 200 tuits? Depende. Si yo Twitter lo utilizo de forma profesional, es decir, como trabajo, cuando yo realizo un trabajo con mis alumnos, cojo Twitter, le hago un enlace a ese trabajo y lo lanzo con un tuit, habrá mucha gente que le da ese tuit. Entonces, cuando lea ese tuit, dirá, es interesante el trabajo que estás haciendo. Soy un profesor de seguimiento. Estoy trabajando la misma línea que tú. Y entonces te voy a enviar la información que yo estoy trabajando. Bien, ya has ganado. Solo con un tuit. Solo con un tuit. Y cuando utilizamos ese tuit, que podemos crear un tuit de aula, si utilizamos ese tuit dentro del aula y lo que está trabajando el alumnado, y todo eso se tardará en el exterior, estamos ganando muchísimo más. Por lo tanto, yo, Twitter, y Twitter, he puesto este vídeo en concreto porque es Twitter aplicado a la educación, considero que debemos de trabajar con los profesores. A mí me gustan mucho las redes sociales, redes sociales bien utilizadas, redes sociales que dentro del aula se controlen por el propio profesor, y esto, aparte, les va a ayudar a trabajar y a saber utilizar las redes sociales que les hacen mucha falta. Y si utilizan bajo la supervisión del profesor, van a ganar muchísimo. Y ahora estamos en el dom, pero antes de ir al dom, antes de ir al dom, que es un generador de mapas conceptuales, quisiera hablar de uno de los problemas que como pedagogo, como psicopedagogo, me está llegando mucho, tanto por parte de los profesores, de los alumnos, de los padres. Y es toda la problemática existente referente a qué es lo que hace el alumno fuera del aula. Es decir, cómo trabaja, cómo se planifica, cómo gestiona su tiempo, cuánto y cómo hace los deberes, si sabe cómo se tiene que preparar el examen. Y todas estas, entre comillas, que a mí no me gusta hablar de técnicas de estudio, sino que me gusta hablar de estrategias de aprendizaje, que muchas veces él no sabe cómo o qué es lo que debe hacer. Esta aplicación, que se llama Guía de Estudios, es una aplicación que la tienen ustedes en la revista que les ha compartido, que es Educación 3.0, y considero muy interesante. Y la considero muy interesante porque está también su versión de prueba, que funciona muy bien, y también está la versión de pago, que es muy reducida. Considero que un alumno sería interesante que la tuviera. ¿Por qué? Porque en primer lugar le da más orientaciones sobre las técnicas de estudio. Después le ayuda a organizarse su rincón de estudio. Muchas veces los alumnos se creen que su escritorio puede estar de cualquier manera, lleno de póster, escuchando música, y que así se estudie bien. Y es un gran error. Luego tenemos las asignaturas y los profesores. Es decir, pueden ir organizando por asignaturas y por profesores y tenerlo todo en su dispositivo móvil. Tienen un apartado de planificación, donde planificar sus horarios, establecer alarmas, de estudio, de levantarse, etc. Progresos y planificaciones. Un apartado de entrenamiento, sus cursos y un apartado, evidentemente, de configuración y de dispositivos. Lo que considero interesante sobre todo para mostrar al alumno a gestionarse ese tiempo fuera de la mano. Luego, uno de los aspectos también importantes sería el tema de la lectura. He querido aparcar lo de los mapas conceptuales porque para mí esto sirve un orden lógico. Es decir, primero también tenemos que saber leer, tener una lectura fluida, una lectura rápida, una lectura comprensiva, para después poder pasar a realizar un mapa conceptual de calidad. Es decir, en el que yo pueda saber cuáles son mis ideas principales y cuáles son mis ideas secundarias. En este aspecto, y muchos de los profesores que habrán aquí son de primaria, sí que quiero enfatizar en que empiecen cuanto más pronto mejor a enseñar a sus alumnos a hacer mapas conceptuales. Y por lo tanto, el tema de la lectura es prioritario. En este sentido, una aplicación también para mejorar la velocidad de la lectura es esta que se llama Leere Más Rápido y también la tenemos en dispositivo ANSI. Entonces, claro, es una gran ventaja que nuestro alumno puede ir haciendo ejercicios de lectura en la tableta digital para mejorar esta velocidad y que vaya siendo calificado y vaya viendo cuál es su aprendizaje, cómo va evolucionando su aprendizaje. Hoy en día, en el tema de la lectura, y permíteme que me quede un momentito en este tema, con la introducción de las nuevas tecnologías, ya nos sirve el leer palabra a palabra. Hoy en día nos sirve la velocidad de lectura porque tenemos que, como accedemos a mucha información, tenemos que ir por medio de visualizaciones, sabiendo qué es lo que dice la pantalla para ir rápido. Por lo tanto, nuestra lectura tiene que ser mucho más rápida para saber si esa información es interesante y por lo tanto, ¿debo dedicarle más tiempo a esa página o debo pasar inmediatamente a otra que me proporcione información mejor? En ese sentido, la velocidad de lectura es muy importante a la hora de capturar. Y el leer más rápido te muestra este tipo de velocidad. Es decir, te hace ejercicios para leer entre dos o tres palabras y no hacer una lectura. Como si dirían, si voy a hacer una lectura de un libro, para mí es muy, no sé, me va a relajar y es una lectura narrativa. Pues ahí sí, tengo que hacer una lectura sosegada y de disfrutar del libro. Pero muchas veces ya tenemos que ir cambiando este chip y dándole una velocidad de lectura mucho mayor. Yo he hecho pruebas con esta aplicación y hasta incluso a mí me ha gustado porque he visto que sí que mejoro en la velocidad de lectura. Y ahora ya paso al mapa conceptual, por eso he querido dejármelo para el último lugar. Una vez ya disponemos de una lectura rápida, de una lectura comprensiva, que sea de calidad, entonces ya pasamos al mapa conceptual. Mapa conceptual, principalmente, los alumnos empiezan a tener estos problemas en el mapa conceptual porque saber cuál es la idea principal, las secundarias y cómo organizarlas a la hora de estudiar y memorizar es una gran complicación. Por lo tanto, el mapa conceptual facilita muchísimo, muchísimo el aprendizaje. Evidentemente, esto entraría dentro de lo que sería una estrategia de aprendizaje que yo considero básica. Y ahora que estamos todos los profesores diríamos, bueno, vale, pero ¿esto cómo? ¿Dónde lo aplicamos? Yo lo aplicaría en todas las asignaturas. Y entonces sería como una especie de trabajo, de trabajo multidimensional, que no fuera en una asignatura. No me gusta esto centrarlo dentro de lo que sería una estrategia de aprendizaje o estrategia de estudio que eso no lo debería hacer el psicólogo o el pedálogo del centro, sino que se debería de introducir en todas las asignaturas para que le llegara bien a todo el alumnado. Mildomo es una aplicación muy interesante que se puede utilizar en una tablet para facilitar al alumno la realización de mapas conceptuales. Entonces, este mapa conceptual es evidentemente lo puede utilizar el alumno, lo puede utilizar el profesor y pasarlo a formato PDF y compartirlo con aquellos que desee. Aquí pasaríamos ya a lo que se llama el flipped classroom, es decir, la clase al revés. Esta aplicación de tablet lo que nos permite es hacer profesores de matemáticas que quieren ilustrar un poco más la explicación que se ha dado en el aula, por lo tanto puede hacer una grabación y a mano alzada ir haciendo una explicación del ejercicio y lo que harían sería ir haciendo el desarrollo del problema en la tableta. Una vez esto lo tenemos, se queda guardado y en este formato en el que se guarda lo puedo subir dentro del centro educativo, a aquella página web, al blog, etc. para guardarlo allí. Con lo cual el alumno podría acceder a esta información y podría estar aprendiendo fuera del aula. Es interesante porque simplemente hablando, una vez hablamos de la aplicación, simplemente hablando y escribiendo se va guardando toda la explicación que se hace en la pizarra. Lo podrías hacer en la tableta. ¿Qué has dicho de la nueva cara? ¿Qué quieres decir? Escribiendo solo en la tableta. ¿Tengo una tableta abierta? No, 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 en boli este de punta de goma. Con un video screen, más o menos. Sí, exacto. Pero la ventaja que tiene es, puedes escribir también con el teclado, pero también puedes escribir con la mano. Entonces puedes ir pasando pantallas y escribiendo con la mano. Sí, sí, con el boli. Con el boli este de... Sí, con el dedo este cuesta un poquitín más, pero con el boli. Sí, sí, sí. Ahí tenemos el código QR, aquí tenemos la explicación del test. Aquí se ve cómo puedes escribir. Puedes ir escribiendo con la mano, con las matemáticas. Y lo bueno que tienes que ser la grabación de la voz. Entonces, claro, gana muchísimo más. Aquí, ¿veis? Este sería el escritorio. Elegimos el tipo de lápiz y vamos escribiendo. Y ya está. Y bueno, estamos... No quería dejar un poco la presentación sin hablar de la realidad aumentada. La realidad aumentada nos está llevando ya a la puerta de todos los colegios. Ahora en este momento estoy partiendo bastantes cursos de realidad aumentada. Y ya hemos empezado a utilizar realidad aumentada nosotros al tener en nuestro dispositivo un lector de código QR y un generador de código QR. Ese sería, podemos decir, el inicio, los primeros pasos de la realidad aumentada. Y muchos colegios están interesados muchísimo por la realidad aumentada y dentro de poco tiempo ya la realidad aumentada será un hecho. Aquí pongo un poco la diferencia que sería entre lo que sería la realidad aumentada y la realidad virtual. Yo aquí la realidad aumentada es que no hace falta que dispongamos de esos dispositivos, de esos cascos, de esas gafas, ¿vale? Para tener realidad aumentada, sino que simplemente por medio de los dispositivos, como puede ser una cámara web o nuestra tablet, podemos acceder ya a realidad aumentada como veremos a continuación. Dentro de la realidad aumentada tenemos dos tipos. Que distribuyen dos tipos de realidad aumentada. Aquella realidad aumentada que se basa en el uso de los códigos web, como hemos visto ahora, y luego la que utiliza marcadores. Por ejemplo, en química, una aplicación de la herramienta aumentada es la utilización de los códigos QR en cada uno de los elementos químicos que hay en la tabla periódica de los elementos. Si, esto sería una de las muchas aplicaciones, si muestran ahí directamente al código QR, le llevará a una página que les hablará del hidrógeno. Entonces, aquí la ventaja que tiene es que, por ejemplo, si yo soy de literatura, lo que puedo hacer es coger un libro y lo que sería el libro, tenemos el título de tal, pero si yo quiero que tenga más información, acceso a un vídeo de YouTube, creo el código QR, lo pego en el libro, por lo tanto, el niño cuando va allí lee el libro, pero tiene acceso a mucha más información, porque le hace una captura del código QR y tiene información interna de todo lo que sería un vídeo de YouTube que explica el autor, etc., o aquello que nosotros consideremos interesante. Y este sería el apartado del marcador. Hemos visto como marcador un código QR, pero ahora también están las tarjetas que funcionan como marcadores. Voy a leer un poco, en este vídeo del colegio que utiliza los marcadores, en Química, y veremos cómo ha cambiado un poco lo que sería el laboratorio. Si el laboratorio en el que teníamos que hacer las mezclas, se ha cambiado un poco por el tema de las tarjetas de realidad aumentada, donde experimenta cómo se hacen esos enlaces químicos entre los distintos elementos. Se ha enseñado una de las múltiples aplicaciones que se están utilizando ahora en estos momentos en la realidad aumentada. Como veis aquí, los alumnos, en el escritorio, lo que tienen es ordenador y este, o sea, una simple cámara web, que no hace falta que sea ninguna cámara web de última generación, lo que hacen es mostrarle estos marcadores que son las tarjetas. Cada uno de estos marcadores, al leerlo en la cámara web, lo transforman y lo introducen y se observan en la pantalla mezclando y separando los elementos. Y cuando hablamos de coste, y esto es interesante, el coste, qué coste tendría la realidad aumentada, pues no tiene un coste muy alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cámaras web y aquí estos dispositivos, muchos de ellos, muchos de ellos, se pueden descargar directamente desde la web. Por lo tanto, no creamos que la realidad aumentada tiene un coste muy alto. ¿Veis? Esa es la gran ventaja que tiene. Es una obra, como ven, totalmente diferente. Aquí pasan las páginas con la mano, toda esa posibilidad. Muy bien. Y luego tendríamos la geolocalización. ¿Vale? La geolocalización también es muy interesante en la realidad aumentada. Hay muchas experiencias de geolocalización, en Barcelona se han hecho muchas, de colegios, que lo que hacen es geolocalizar puntos. En el área de estudios sociales se está utilizando muchísimo el alumnado, realiza trabajos de geolocalización. Es decir, se va con los profesores, va geolocalizando puntos, va geolocalizando monumentos, y esos puntos que se geolocalizan, se quedan, depende del tipo de plataforma que utilicemos. Ahora veremos algunas de las que comúnmente se utilizan y son más sencillas. Se van geolocalizando los puntos y se hace un trabajo. Y luego al final, ese trabajo se pone a la red y es el que le vamos a tener que dar salida para que luego nos lleguen otros. ¿Vale? Por ejemplo, este. Este para los nanos de infantil. Con la mix, voy a decir que os capturéis este código QR. Si lo capturamos, veremos inmediatamente cómo podemos ver la realidad aumentada en nuestro dispositivo. Seguirá una experiencia ya de realidad aumentada por el uso de marcadores. Sin la necesidad de tener que utilizar el código QR. ¿Vale? Ahora pensemos que nuestro marcador va a ser la tarjeta. Y luego iremos un pasito más allá. Es decir, ya no será una tarjeta que la haya creado otra persona, sino que nosotros podremos crear nuestra propia capa de realidad aumentada de aquello que queramos. Ahora, ya están viendo ustedes la realidad aumentada. Hay un coche, una marca de coche, que es esta... El Toyota. O sea, que se capturan, o sea, cogen el móvil y lo que hacen es capturar la parte delantera del coche y no se arde el capó. Pues ahora veremos cómo se hace eso y qué aplicaciones, hasta incluso nosotros, podríamos hacer realidad aumentada de esa forma. Lo tenemos, sí, ¿verdad? Lo hemos capturado. Esto es lo que pasaría cuando lo abramos en nuestra... Cuando ya lo tengamos capturado, mostraré una plantilla para que veamos si funciona. ¿Vale? Vale, ya está. Si ya lo tiene alguien capturado, que lo muestre a la pantalla. A ver si se abre. ¿Sí? Pues ahí lo que pasaría sería que saldría el pajarito, lo que hacemos es descargaríamos la imagen formando PDF, el niño la dibuja y luego lo único que tiene que hacer es coger la tableta y ya tiene descargada la aplicación anterior, la muestra y entonces sale el pajarito ya en realidad. ¿Vale? Aquí tendríamos todas estas pantallas y había todas exactamente lo único. Y esta, Junairo, Junairo, estas ideas de geolocalización y realidad aumentada muy, muy interesante. Si lo descargáis Junairo y luego... ¿Alguno de todas? ¿Aquí la tiene descargada ya? Hay un coordinador aquí. Las tiene todas. Las tiene todas. ¿Están bien? Y se empurra contigo. ¡Hombre! ¡Hombre! Ahí estamos. ¿Vale? Entonces, si tenemos un pinayo, cuando la tengamos descargada, cuando salgamos por Valencia, simplemente mostrando el móvil o la tableta, irá diciendo todos aquellos monumentos. Bueno, podemos ir seleccionando. Si queremos monumentos, ahora monumentos. Si lo queremos todo, los margará todo. Y simplemente cuando lo marquéis, cuando os aparezca ahí la estación de Valencia, pincháis en la estación de Valencia, directamente a la pantalla, y os dirá la ruta que tenéis que hacer, por dónde tenéis que ir, y la distancia que queda, etc. Por lo tanto, es interesante que tengamos ya, que nos manejemos en estas aplicaciones y que las proporcionemos a los mismos. Aquí tenemos la captura para disponer de nuestro yunayo particular. Y seguimos. Este. En Azami 4. En Azami 4D. Sería una experiencia para utilizar la realidad aumentada y ver el esqueleto. Aquí lo que veríamos. Vamos a poner el vídeo. Este sería el marcador. Este sería el marcador. O sea, una vez tengamos descargada la aplicación en Android, accediendo al código QR, aquí tendríamos el otro marcador que sería el de tu corazón. Entonces, mostrando la tableta, veríamos cómo aparece la silueta de lo que sería el esqueleto. Y en el esqueleto podríamos seleccionar todo lo que nosotros queremos. Si queremos el sistema circulatorio, el sistema nervioso, todo aquello que queramos, lo podemos ir seleccionando y lo veríamos en realidad aumentada. ¿Vale? ¿Veis? Se aparecería esto. Y por medio de estas cartetas podríamos ir seleccionando lo que queremos que aparezca y lo que no queremos que vaya apareciendo. ¿Vale? Veis aquí tenéis el esqueleto. ¿Vale? Otra aplicación que tenemos. Y la IA. La IA ya, con esta, ya en la última. Nos habló de realidad aumentada. ¿Vale? Y en esta aplicación de variar, pues tendríamos exactamente lo mismo. Funciona por medio de marcadores. En medio de marcadores. Y una vez tenemos los marcadores, podemos crear... Lo interesante de estas aplicaciones es que una vez nos registramos, una vez nos registramos, y podemos hacernos el curso o ir por nuestra cuenta, como ya sabemos acceder a información, ya podemos acceder a videotutoriales, ya somos unos expertos en metabuscadores, podemos ir buscando información para autoformarnos a nosotros mismos en estas aplicaciones. No haría falta tener un instructor, aunque a veces eso lo que facilita es el tiempo de aprendizaje. Y entonces aquí ya, mostrando esta pantalla, aparecería en la tableta de enano un vídeo de los distintos dinosaurios, de los dinosaurios Rex, funcionando ahí. Y claro, esto es mucho más motivador y les gusta muchísimo. Esa sería otra aplicación, otra pantalla, y evidentemente lo están llevando al mundo de las revistas digitales. Ahora es muy curioso que ya hay restaurantes que lo que hacen es como... Nosotros podemos crear lo que sería la plantilla de lectura de la realidad aumentada de aquello que nosotros queremos. Hay restaurante que es la carta, la carta donde pone el menú, esa es la captura de pantalla. Por lo tanto, cuando nosotros mostramos el dispositivo, aparece ya el plato cocinado, para que lo veamos. Todavía no se puede oír ni comer, pero... Llegará un día que lo... Ya aparece el plato cocinado y ya sabes cómo va a quedar lo que te vas a comer, ¿no? Que es una ventaja interesante. Muy bien, bueno, y eso es todo. Espero que tengan muchas aplicaciones, que disfruten con ellas. Y ya saben, simplemente buscando, si buscan el título de la presentación que he hecho, podrán acceder a ella ya tranquilamente, desde su casa, desde su ordenador, poder trabajar con ella. Muchas gracias y muchas gracias.